Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, versos del 5 al 42. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegamos a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se trataban con los samaritanos. Jesús le contestó, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, le pedirías tú, y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas agua viva? ¿Eres tú más que nuestro Padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús contestó, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer dice, Señor, dame de esa agua, así no tendré sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Él dice, anda, llama a tu marido y vuelve. La mujer contesta, no tengo marido. Jesús dice, tienes razón, que no tienes marido, has tenido ya cinco, y él de ahora no es tu marido. En esto has dicho la verdad. La mujer dice, Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús dice, creedme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero se acerca la hora. Ya está aquí. En que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer dice, sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga él, él nos lo dará todo. Jesús dice, yo soy el que habla contigo. En esto llegaron los discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer, aunque ninguno le dijo, ¿qué le preguntas o de qué le habláis? La mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente, venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías? El Mesías salieron del pueblo y se pusieron en camino a donde estaba él. Mientras tanto, Jesús y sus discípulos le insistían, maestro, come. Él les dijo, yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Los discípulos comentaban entre ellos, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿No decís vosotros que faltan todavía cuatro meses para la cosecha? Yo os digo esto, levantad los ojos y contemplad los campos que están ya dorados para la siega. El cegador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna. Y así se alegran lo mismo, el sembrador y el cegador. Con todo, tiene razón el proverbio. Uno siembra y otro ciega. Yo os envié a cegar lo que habéis trabajado. Otros trabajaron y vosotros entrasteis en el fruto de sus trabajos. En aquel pueblo, muchos samaritanos creyeron en él por testimonio que había dado la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, les rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. Todavía creyeron muchos más por su predicación y decían a la mujer. Ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de verdad el salvador del mundo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh, deja que el Señor te muerda.